Xiomara Castro como Presidenta Constitucional ha enviado una iniciativa al Congreso Nacional de declarar la energía eléctrica como un bien público, un bien derecho humano para la ciudadanía. ¿Qué criterio le da? Bueno, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo con esto que manda el gobierno porque si usted, yo le voy a dar un ejemplo, si usted cierra un hotel, perdemos empleo, es cierto. Pero si usted cierra una planta térmica, ¿qué pasa? No se genera energía, no llega energía a los hospitales. Y si un hospital no tiene energía, mueren muchas personas. Así es que el bien como tal de energía debe considerarse como un bien de seguridad nacional. También tiene que ver con la soberanía. La generación eléctrica, todos los canales de distribución deben de ser un tema de seguridad nacional porque eso tiene que ver mucho con el ciudadano, con el desarrollo de la calidad de vida de los ciudadanos en todos los rincones de este país. No hay mal que por bien no venga y es que fue la amenaza de Lufusa que le dio pie al Ejecutivo de enviar esta iniciativa al Congreso para que las demás generadoras de energía eléctrica no amenacen igual que Lufusa. Bueno, es que nos llamó mucho la atención porque la deuda que está planteando Lufusa viene desde el año 2020. Pasó el 2020, vino el 2021 y Lufusa nunca le dijo nada al gobierno de la dictadura. Y a menos de 100 días del gobierno de la presidenta Xiomara, gobierno que tiene el respaldo del pueblo, amenaza con cerrar la planta de energía solo por incumplimiento de pago, incumplimientos de tiempos atrás. El gobierno de Xiomara le pagó 175 millones en abril y no fue suficiente para ellos. Siguen anunciando el cierre de la planta. Y además, ellos no pueden hacer eso. No lo pueden hacer porque sus plantas ya fueron, mire, esas plantas vienen trabajando desde hace 27 años. Una planta de generación de energía tiene una vida útil, o sea, en 10 años usted recupera toda la inversión. Así es que está mal planteado donde dicen que ellos ya no pueden costear el funcionamiento de esas plantas. Claro que sí, si esas plantas ya están pagadas totalmente. Diputados elegidos por el pueblo han dicho, si estas amenazas continúan, hay que nacionalizar estas empresas generadoras de energía eléctrica para que se beneficie el pueblo. Lo primero hay que sentarse a platicar, ya fueron llamados por el gobierno. Hay que renegociar estos contratos de la energía térmica y de todo tipo de energía. Hay que sentarse a platicar. Sin embargo, ante una posición como esta que planteó Lufusa, también nosotros tenemos un mandato del pueblo hondureño, que es cuidar los intereses del pueblo. Para eso estamos nosotros. Por eso en el Congreso Nacional vamos a tomar medidas. Si siguen con estas amenazas, si sentimos que están boicoteando el gobierno de Xiomara, se van a tomar medidas drásticas. Gracias. Gracias. Gracias.